Me sigue o no me sigue todavía Real hasta la muerte No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere el bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Dos kilos en la USA Estoy millonario en el jeho Ando tu key Y llamo el mío y te prendemos el spray Y tengo la corona estrella siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Misache Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Pa' que llore la mía Que llore la de ellos Y los palestinos pa' tumbarte el camello Me siento como Messi Pero él está con Adi y yo con Nike Cristiano Ronaldo Todas mis casas y todos mis carros están saldos La presión es real hasta la muerte Tu corrillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 Él y se la tomen ahora me pidió los dientes Que ese anual está choteando Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco Si 27 no blanque y me gasto un millón en el pa' de Philly ya yo estoy manco Brrr Tu puta en el VIP Tu no entras a la disco si no tiene ID Ella dice que es Pee y me mandó mal beso Y si no es brrr Espray no la mara beso Brrr Hazme un despojo La X6 Diabólica son todos en rojos Ey Ya mi disco es platino Como Anuel charteando en los beatbox latinos Me casé con una reina Mufasa Carole Siete millones vale mi casa Brrr Una casa vale Richard Milly Richard Milly Y a todos ambiciosos que les pasa Brrr Brrr No hay excusa No hay excusa Gasto 30.000 en la medusa Misachi Ella siempre que quieren medusa Me usa Haki si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Por si me bajo Brrr Y lo jalo Directo desde Medellín Ya no soy Kanye pero puede que me viaj con Kim Kim No voy al banco pero hay chavos en el maletín Y no soy Don pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la Versace si compramos hasta la medusa Me dicen rico en Medellín con la pasta de la usa Y en la calle a mi me cuidan por si alguien conmigo abusa Amén Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compré cuando ero nene Desde que tengo millones no hablo de CNN Y No hablamos tanto Los Murakami costaron tanto Me compro dos 10 que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom Yeah No hay excusa No hay excusa Gaste no sé cuánto en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí estamos machi no te confundas Yeah Qué cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Brrr Y lo jalo Brrr ? ? ? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.